Bien, seguimos entonces, vamos a dar lectura a 5 preguntas de este ejercicio también, y nos dice, la pregunta número A, ¿qué posición tenía la partícula antes de iniciar el movimiento? Bien, podemos nosotros verlo que en el tiempo cero, la posición es de 1 metro, la respuesta sería 1 metro. Si nosotros, independientemente de la tabla, lo vemos aquí por medio de la gráfica, si nosotros aquí en Excel, pongo el punto en el tiempo cero, coma 1, nos dice que sería 1 metro, perdón. Muy bien, esto es muy fácil. La segunda pregunta dice, ¿cómo se comporta la magnitud de la velocidad de la partícula durante los primeros 4 segundos y cuál es su valor? Muy bien, ¿se acuerdan ustedes la fórmula de velocidad media? Que tendríamos x en el tiempo 2, menos x en el tiempo 1, entre t2 menos t1. Muy bien, entonces serían los primeros 4 segundos acá. Sería de, en este tiempo, podemos sacar los valores aquí, si no tenemos el valor de la tabla, podemos trabajarlo también en la gráfica, pero pues más cómodo por la tabla. Entonces tendríamos que sustituir en el tiempo 4, acuérdense, ¿cuál era la distancia que había recorrido? 37, sería 37 menos, en el tiempo cero, que es el tiempo inicial, sería 1 metro. 37 menos 1, les va a dar el valor de 36 metros. Este no es el resultado, hay que dividirlo todavía entre t2 menos t1, según la fórmula, o acuérdense, el tiempo final menos el tiempo inicial. Sería, el tiempo final sería 4 menos el tiempo inicial, que sería 0, 4 menos 0 nos da el valor de 4. 36 entre 4 nos da el resultado de 9 metros sobre segundo, que esa es la velocidad en la que va viajando los primeros 4 segundos esa partícula. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué magnitud tiene la velocidad durante el intervalo de tiempo entre los puntos f y h? Bien, podemos hacer a, b, c, d, e, f, g y h. Sería entre estos dos puntos, perdón, f y h. Podemos trabajarlo aquí o podemos trabajarlo también por medio de la tabla. Sería a, b, c, d, e, f, f, tendríamos acá, g y h, tendría este punto. Sería entre los puntos 5 y el punto 7. En esta parte de acá nos pide encontrar ahora la velocidad dentro de ese intervalo de tiempo, dentro de este intervalo de tiempo 5, intervalo de tiempo 7. Muy bien. Pues prácticamente vamos a hacer la misma formulita que estábamos utilizando acá. Tendríamos, vamos a utilizar su calculadora, por favor, y tendríamos que poner primero la distancia del segundo 7, sería 106, menos la distancia del segundo 5, que sería 56. Les va a dar el valor de 50. Recuerden que todavía ese no es nuestro resultado. 50 entre el tiempo 2 menos el tiempo 1, el tiempo final menos el tiempo inicial. Sería 7, 7 menos 5 les va a dar 2. Entonces tendríamos 50, 50, perdón, entre de 2, su valor real. La magnitud de la velocidad con la que va viajando esa partícula es de 25 metros sobre segundo. Aquí se me fue un número. Muy bien, aquí lo tendríamos. Sería 25 metros sobre segundo. Los primeros 4 segundos va viajando a 9 metros sobre segundo, la velocidad. A partir del tiempo 5 hasta acá, va viajando mucho más rápido. Hace un cambio de velocidad de 25 metros sobre segundo en estos puntos. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la posición más alejada de la partícula? Pues bien, entonces sabemos que por medio de la tabla, que la posición más alejada, que sería en el tiempo, sería de 211 metros. ¿Por qué? Porque vemos que la descripción de la gráfica, que esta partícula va viajando con un tiempo rápido hacia arriba. No se para, no regresa, no nada. Vamos a ver ejercicios también donde la gráfica, pues, es un cúmulo de, como que si fuera volcanes o algo así, ¿no? Pero en este caso vemos que la partícula va viajando hacia arriba. Entonces, la posición más alejada de la partícula sería 211 metros. Ahí lo tenemos. Muy bien. Y la pregunta, la última pregunta nos dice, ¿regresó al punto de partida? Pues, por medio de la descripción gráfica, vemos que jamás ha regresado al punto de partida. Al contrario, se ha alejado mucho más. Pues, podríamos decir en este caso, este, pues, diríamos que el móvil realmente no regresó a su punto de partida, ¿no? Al menos en la descripción de la gráfica se mira así. Podríamos decir que no regresó el, la partícula no regresa a su punto de partida. Entonces, así es una forma en la que nosotros podemos hacer una descripción del comportamiento de la velocidad de, pues, de la partícula, ¿no? Aquí tenemos los resultados del ejercicio. Así que, pues, bien, les pido de favor que vayan apuntando todo esto en su cuaderno y, pues, la siguiente tarea será resolver algunos ejercicios precisamente sobre el movimiento de una partícula.